Música Buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una revisión de guías del segundo boss de Pesadilla Esmeralda El Ereze Para ello hoy nos acompaña Bordstorm Quien me ayudará en las explicaciones El Ereze fue una poderosa druida Fue llevada por el camino oscuro Por creer que fue traicionada por sus aliados más cercanos Su conciencia reside ahora en la pesadilla Condenándola a una existencia de miedo, confusión y odio El combate contra el Ereze se divide en dos partes Empieza con forma de araña Y cuando se carga su energía Adopta forma de pájaro Fase 1 Forma de araña Esta fase dura 1 minuto y 30 segundos Una de las habilidades que usará es telaraña de dolor Mediante la cual unirá a dos personas con una telaraña Estos jugadores unidos deben mantenerse a menos de 20 metros uno del otro Ya que a más distancia más daño se sufrirá Los dos tanques siempre serán unidos juntos Si un jugador es marcado con esta habilidad Reflejará todo el daño que emita y se lo comerá el jugador con el que esté unido Por lo tanto los jugadores afectados deberán limitarse a usar mitigaciones y absorciones La siguiente habilidad será Tóxigo necrótico Dos jugadores serán marcados con un área verde y deben apartarse del resto del rey Ya que harán daño en un área de 7 metros A los 10 segundos se explotarán Dejando un charco verde Que debe colocarse en un borde de la sala Sin interferir en el camino que se usará para salir de la plataforma Es un buen momento para usar defensivos personales La última habilidad durante esta fase es la hora de comer Esta habilidad la hará dos veces durante la primera fase La araña subirá y marcará en el suelo un gran área verde Y tras 8 segundos saltará Haciendo un daño prácticamente mortal a todo aquel que se haya quedado dentro del área Y bastante daño en general a toda la raid Inversamente proporcional a cuán alejado se esté del área Además durante hora de comer La araña enviará arañitas Que el tanque deberá coger y llevar a un lado de la sala Que no interfieran en el paso de los jugadores hacia la siguiente plataforma Dado que al morir dejarán charcos verdes Por cierto, durante el boss no hay cambios obligados de tanks Pero las arañas sí, que dejan un debuff considerable Fase 2 Forma de pájaro En la misma plataforma donde nos hemos enfrentado a la araña El boss se transformará en pájaro Una de las primeras cosas que hará será aplicar la habilidad de sombras retorcidas a varios players Estos jugadores deberán ir a limpiar los charcos verdes que hemos dejado antes Y al cabo de 10 segundos dejarán un tornado a sus pies Estos tornados se irán moviendo y aturdirán y dañarán a todo aquel que los pise Con lo cual, una vez limpiados los charcos, deben procurar dejarse allá donde no molesten Durante la fase de pájaro el rey debe estar a melee Al contrario que en la fase de araña Donde debían estar separados unos 7 u 8 metros Es importante estar a melee para maximizar el healing durante la habilidad de nubes próximas Donde el pájaro tirará plumas que harán daño a todos los jugadores Aunque eso no es lo peor Dado que además empujará a los jugadores hacia el fondo de la sala Aquí se deben usar mitigaciones y personales Y cedes de healing Por si no hubiese bastante porquería en la sala Alrededor de ella hay unos sacos de huevos Que si tocamos harán que aparezcan arañitas Por suerte, estas no dejarán más charcos verdes Una vez llegados a este punto El pájaro volará hacia la siguiente plataforma Y deberemos seguirlo usando las telarañas que harán de camino Unos cuantos afortunados, básicamente tanques y algunos healers Podrán hacer uso de unas plumas que dejará el pájaro Que les permitirá volar hacia la siguiente plataforma Hay unas 8 plumas en total Así que algún que otro DPS también deberá coger una Ya que mediante un botón de acción extra Le permitirá ir matando arañitas que irán apareciendo en la telaraña Ah, por cierto En el camino entre plataforma y plataforma Aparte de las arañitas, también aparecen tornados Así que hay que ir esquivando En la segunda plataforma El pájaro usará ala afilada Que es un cono frontal Por lo tanto no hay que colocarse delante de él Finalmente, usará sobre los tanques Garfas de barrido Que básicamente es un doble golpe El segundo tanque deberá coger el boss Antes de que este dé el segundo golpe al tanque activo Hay que usar mitigaciones En esta segunda plataforma El pájaro volverá a forma de araña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!